Y ahora presenta la oportunidad nueva para la refinería en Aruba, con el interés potencial de ser con Petroleum Corporation, una delegación ministerial a consultar a Holanda la situación nueva aquí. En la ocasión, el primer ministro atiende de una compañía que aporta una opción para el funcionamiento limpio de una refinería. Se trata aquí de la compañía Omega Green, una tecnología que se convierte en emisiones de medio ambiente y de productos de valor. Aruba está consciente de su filosofía de energía sostenible y es aquí el cuadro también para la refinería. El gobierno ha sido prudente para la decisión de mirar la refinería operando en Aruba tiene apoyo del reino en diferentes aspectos. Nos enfocamos en el envolvimiento del reino, en la decisión de aquí, que es lo importante, y nos hace una exploración de viajes. Y ahora también tenemos la posibilidad de que si vamos a ir en la dirección de aquí, que va a pasar de una manera de tener en cuenta con el aspecto de Aruba, que va a poner en el centro de la protección de nuestro medio ambiente. Y el rol importante con Aruba está dando en el mundo también, en la conversión de energía convencional para energía sostenible. Y en el cuadro de aportes grandes, y que Aruba está dando en la discusión aquí del mundo, Aruba también hagan un nombre importante y una posición importante del mundo. Consecuentemente, si Aruba está para la filosofía de energía limpia y desarrollan un sostenible el reino energético, es más cerca aplicable o la repensa de una refinería funcional. Nosotros tenemos que estar consistentes con el nombre y la repetición aquí con Aruba para curar también para una eventual reapertura de la refinería, cumplir también con el mismo criterio de que Aruba está abogando en el mundo para la protección del medio ambiente y el cambio climático. Por el motivo de que nos hablan con diferentes instancias en la Holanda que tiene conocimiento, arriba con que voy a tomar tur lo cual emisionan que tiene fuera de una refinería, la CO2, que voy a convertirse aquí en una producción que no está bien de aire porque lo voy a captar y lo voy a utilizar. Ahora, ahora existe tecnología probada de aplicación de cultivo de alga para usar la emisión de CO2 con la salida de quemamiento de petróleo y convertirse aquí en un producto de valor. La emisión de alga tiene un valor en el mercado para procesar diferentes productos que voy a usar en agricultura, en aquacultura, pero también en producción de diferentes biofueles. Y las empresas tienen conocimiento de la repetición aquí, también está bien a Aruba, en la siguiente semana aquí nos vamos a participar también en la Green Conference, pero también Aruba también va a mirar con nosotros por hacer la producción de alga con CO2 eventualmente con una reapertura de refinería posible en Aruba. Esa es lo que hace con nuestra refinería, lo está un ejemplo del mundo de la Green. Esa es que crea otro sector tecnológico de una banda de refinería con el cuadro de la visión sostenible de Aruba. Aruba tiene el clima ideal para la tecnología aquí. Mirando el valor grande que el producto no va a sacar de alga en el mercado, no solo que el proceso aquí es algo único que va a captar toda la emisión de CO2 y va a utilizar para el cultivo de alga, pero también tiene un valor comercial importante también para el sector no va a participar de parte aquí de entera operación de área industrial aquí. y también tiene un oportunidades más grande para la diversificación de la economía de Aruba. Kiofani Möller, Noticias de la noche.